Es mágica, fantástica, es aerostática, es brillantina. Desde el día en que la conocí, todo ha cambiado para mí. Cuando ahora empiezo a tocar, ella se empieza a derretir. A quien me quiera preguntar su nombre, yo contestaré, es brillantina. Le gusta mi pelo, acaricia, brillantina, oh, brillantina. Y en mis manos se derretirá, brillantina, oh, brillantina. Preguntaréis, su nombre es, es brillantina. De las chicas ella es la más fiel, con otro chico no la vas a ver. La llevo siempre junto a mí, sin ella no puedo vivir. A quien me quiera preguntar su nombre, yo contestaré, es brillantina. Hasta el día que la conocí, brillantina, oh, brillantina. Ningún rosco nunca me comí, brillantina, oh, brillantina. Preguntaréis, su nombre es, es brillantina. Preguntaréis, su mayor, brillantina. Preguntaréis, Vital,atte. Y, también, Zamp destバイada. 걔ます ella, yo contestaré, es brillantina. Preguntaréis, su nombre es, es brillantina. Aplausos Aplausos Aplausos